¿Cómo va a ser la dinámica de la competencia? Este domingo arranca con la serie, donde había quedado el domingo pasado, como se quedó el domingo pasado, y bueno, se van a correr la serie, una tanda de pruebas primero, y después, bueno, serie, repechaje y finales, hasta definir el campeonato, convengamos que esta es la final del campeonato, la última carrera. ¿El cartódromo se abre para la actividad solo el domingo? Solo el domingo, sí, sí, solo el domingo. La gente ya va a estar instalada el sábado, pero la actividad va a ser todo el domingo. ¿Cómo es el tema de la entrada respecto al que pagó a lo mejor el fin de semana pasado? No, le dieron el ticket cuando salían, la entrada la tienen, así que bueno, no tienen que pagar. La gente, bueno, nueva, sí, eso sí, tienen que pagar, pero los que ya estuvieron, no, no pagan. Bueno, le pregunto a Rafa Moro, están por tener una reunión, están buscando avanzar en algunas obras de mejoras para el cartódromo, el tema de la posible iluminación para tener actividad nocturna. ¿Cómo te va, Rafa? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día y bueno, sí, estamos acá con esta nueva comisión que se formó. La verdad que muy contento porque hay muchísimas ideas, muchísimas cosas para avanzar y sí, precisamente hoy estamos acá reunidos para ver el tema de la iluminación porque, bueno, andamos con ganas de empezar a hacer nocturnos y, bueno, tener actividad en el verano también. Bueno, están tratando de consensuar a ver si es posible, digamos, cuántas torres, de qué manera iluminar el cartódromo. Sí, más o menos lo tenemos visto nosotros y, bueno, llamamos a gente más profesional en el tema que nos venga a dar una mano y nos dé el punto de vista profesional como para hacer las cosas bien de una vez, ¿no? Es una agrupación nueva, a veces los recursos no son muchos, imagino que con alguna ayuda del municipio y algo más que puedan juntar para hacer frente a la obra también. Sí, sin duda, con los recursos propios del cartódromo, más ayuda del municipio, bueno, se obtienen los recursos para ir avanzando de a poco, pero, bueno, vamos avanzando y hoy tenemos el mejor cartódromo de la región y, bueno, vamos por más porque queremos hacer muchas cosas más. Una última, Rafa, la intención es poder tener algún nocturno, digamos, llegar con el tema de iluminación para este verano o es difícil llegar a este verano? Es difícil, pero la idea es esa, es trabajar para tratar de lograrlo. Bien, lo saluda a Víctor Tramanone, sé que ha trabajado también mucho en el tema de ver qué se puede hacer respecto a traer alguna categoría nueva, el tema del CAM, las motos, ¿en qué anda ese proyecto? ¿Cómo están trabajando? Bueno, ante todo, muy buenos días, el proyecto está todo encaminado, ya arrancamos ahora con una afiliación en la Federación de Motociclismo y, bueno, eso tiene un tiempo de afiliación y después recién nos podrían dar una fecha, pero yo creo que es viable, en realidad son entre un año y medio y dos, pero vamos a ver si podemos tratar de que en un año poderlo sacar, ¿no? Y tener el sueño de tener el CAM, que es lo más grande que hay en motociclismo, en óvalos de tierra, acá en nuestra localidad, ¿no? ¿Qué reforma hay que hacer al cartódromo, al circuito? Yo creo que tenemos un predio espectacular, como muy pocos, y lo único que habría que hacer a lo mejor es un poquito más en las medidas de seguridad, como para el CAM, ¿no? Un poquito más en las medidas de seguridad, modificar un poquito, digamos, una de las curvas que es un poquito más chica, tratar de hacerlo un poquito más parecido a un óvalo. Y después yo creo que el resto estaría todo como para poderlo traer, ahora más con toda la instalación que se va a hacer de luz y todo eso, yo creo que es viable. ¿Cuántas motos convoca el CAM, más o menos, Víctor, para tomar un... Un promedio de 220 motos, más o menos, con gente de todo el país, ¿no? Tenés desde... tenés corredores jujeños, salteños, catamarqueños, riojano, hasta La Pampa. Impresionante. Sí, muy buen espectáculo. Y yo creo que acá en la zona... ¿Es viable conseguir una fecha? Sí, 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 ya estuve reunido con la gente, es viable. Lo único de eso tiene toda una gestión que lleva un tiempo, pero es viable, sí, sí. Y ya arrancaríamos con la federación para ir probando la pista con un zonal que, digamos, sería la antesala del CAM. Algo... un zonal bueno, pero nada que ver con el CAM. Si se comporta todo como la gente, ya sea el piso, la infraestructura, le seguimos dando para adelante para traer el CAM. Y con Eduardo, preguntarle sobre, sé que están planeando alguna cena cierre de año y demás, también, cómo anda todo eso, vertiginoso. Estamos en noviembre, no hay mucho tiempo, pero se han propuesto avanzar en varios frentes. Sí, no, está una fecha que ya se ve, vienen las fines de colegio, las graduaciones, y no tenemos muchos días para hacer. Pero pensamos hacer alguna, entre semana, alguna fiestita para recaudar algunos fondos, para ir teniendo y juntar la gente y mostrarnos que es una institución nueva que va a prosperar. Con mucho empuje, con, digamos, varios que se han autoconvocado en su momento para formar parte y que están tratando de trabajar para darle mayor vida a este cartódromo que, como bien indicaba Rafa Moro, hoy por hoy marca tendencia un poco aquí en la región. Sí, por supuesto, nosotros, ya hay mucha gente que se ha arrimado, con muchas ganas de trabajar, por suerte hay mucha cantidad de gente, y bueno, esperemos que todo vaya por los carriles correspondientes y con mucha fuerza y voluntad. Gracias. 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 Gracias.